Y el liberalismo económico está haciendo eso, está haciendo que el mercado, que tradicionalmente era una institución que ocupaba una parte de la vida social, la gente tenía su vida familiar, su religión, sus tradiciones, y luego también acudía a los mercados a intercambiar, pues el liberalismo económico está haciendo que el mercado se convierta en el eje que rige nuestras vidas en su totalidad, que esté metido hasta en tu casa, en la manera como gestionas tu familia, en cómo llevas a tus hijos a la guardería, en cómo organizas tu ocio. Un sistema impulsado por las leyes de la competencia, que solo reparte los bienes a quien más paga por ellos. O sea, un sistema básicamente antidemocrático, como es el mercado, no puede seguir siendo el centro de nuestra vida social, sino es a riesgo de que nos engulla definitivamente, como a un producto más de consumo. Los grandes corporaciones, generalmente hablando, son realmente preocupados. Los cambios en nuestra mente y la vida, cuando realmente analizan los problemas, se ven que hay menos y menos recursos. Se ven que el problema para el futuro. Si tú estás en insurción, veas que tienes que lidiar con las grandes calamidades de los nuevos tipos de eventos climáticos, tormentos, huracanes, droughtos, fires. Así que creo que esa esencia está ahí en las grandes cooperaciones, en el sector privado. Las grandes corporaciones transnacionales sentadas hoy en el trono del poder, en muchos casos, por encima de los propios estados nacionales, tienen, en este sentido, mucho que decir. La sostenibilidad no es un asunto de eficiencia, es un asunto más profundo de cambio de modelos. Por eso, cuando hablamos del marketing verde, cuando hablamos de muchos elementos que las empresas publicitan, ya somos sostenibles porque hemos puesto unos filtros, eso está bien, la eficiencia es buena, no vamos a negarla. Pero eso no conduce a la verdadera sostenibilidad. La verdadera sostenibilidad es un viaje, es un camino hacia otro modelo de vida. Serge Latouche se define a partir de la teoría del decrecimiento como objetor del actual modelo de crecimiento económico. Nuestro bienestar consumista ha dejado de ser una vía para la satisfacción de las necesidades reales, para devenir como una finalidad en sí mismo. El crecimiento ha devorado la economía y hemos pasado de ser una sociedad con crecimiento a una sociedad de crecimiento. De esta premisa se desprende una dictadura del mercado en que los gobiernos ya no tienen mucho que decir. La mayoría de las personas no creen que es un problema real, serio, serio. La mayoría de las personas piensan que podemos esperar a tomar decisiones. Tal vez es algo para nuestros abuelos. La mayoría de las personas piensan. Y este tipo de conocimiento es malo. Y tenemos que intentar cambiar eso. Porque es una cuestión de tomar decisiones en un corto termo y decisiones muy difíciles. De verdad tenemos que reducir nuestra consumencia de energía al menos por la mitad, si no por más. Tal vez 80%. Desde hace años, las instituciones que rigen nuestra vida social se han hecho eco de la urgencia que requiere el desarrollo sostenible y han difundido decenas de mensajes incitando a la conciencia medioambiental de la sociedad. Ciertamente, no parece que sea la falta de información el motivo de la indiferencia generalizada de nuestros ciudadanos. Si vas a la calle ahora y te preguntes a nadie si España es una democracia, ellos dirán sí. Si te preguntes si la presa es importante para una democracia, ellos dirán sí, esa esencia está ahí. Si te preguntes si el cambio climático es un problema, ellos dirán tal vez, tal vez, tal vez no, tal vez en el futuro. Con el eslogan no hay un planeta B, miles de jóvenes se han manifestado durante la cumbre del clima celebrada recientemente en Copenhague. El resultado, además de las buenas intenciones declaradas por los estados, ha sido la cifra de unos mil detenidos por defender la justicia ambiental. Un acto de legitimada rebeldía, si lográsemos entender que el mundo se nos acaba. Y claro, necesitamos acuerdos internacionales, pero hay que decir, por ejemplo, que Kioto no es vinculante. Lo que necesitamos es acuerdos vinculantes. Necesitamos que los países de verdad se comprometan, que los gobiernos le hablen con sinceridad a la gente y le digan la gravedad de la situación que estamos viviendo. ¡Gracias!